Ollantaytambo se encuentra provista de acueductos que funcionan hasta hoy. Esta es increíble evidencia de un alto conocimiento de la ingeniería hidráulica. ¿Cómo detectaron los acuíferos del lugar sin conocer las prospecciones y la tecnología necesaria para lograrlo? No lo sabemos, pero las evidencias están allí. Debemos señalar que es de especial interés hacer un comentario sobre el tema del culto al agua que se practicaba en Ollantaytambo para tener una aproximación más cercana y entender este ancestral culto. Es necesario para ello tener presente que los incas no tenían el concepto o la idea de que el agua es un elemento simplemente natural y perfectamente explicable en todo su contenido. Ellos no tomaban en cuenta el valor cuantificable del agua como agente de producción estrictamente agrícola. Para ellos era un elemento netamente divino y vivo que lo controlaba el dios supremo Huidacocha. Por intermedio de los nevados y las lluvias, otorgándole al preciado y venerado líquido celestial un carácter de hierogamia, generosa y benéfica. En ocasiones, cuando el dios se enojaba y entraba en ira, lo hacía como terrible castigo, enviando cantidades catastróficas de agua y nieve, o por el contrario, produciendo espantosas sequías que causaban cuantiosos daños a la población. En el lugar de los canales y fuentes, podemos observar algunos conductos muy angostos y otros anchos, lo que nos indica que tuvieron diferentes funciones, ya sean como técnicas agrícolas o por el contrario, motivos ritualistas. Hay pozas y pequeños habitáculos para usos religiosos y de culto, tal como los hallamos en otras ciudades incas. Tenemos también chorreras para el agua, que tuvieron funciones culturales de baños ritualistas. ¿Dónde estamos? Ahorita estamos en las puentes milagrosas de los baños de la misa, donde este lugar es muy sagrado. Y generalmente, he utilizado para hacer un tipo de cierre en el agua de una ruptura, que me siguen alterando y abren el caño. Ahorita, lo que voy a hacer es cerrar el caño y, si vuelvo a poner parte del dedo o la mano, vamos a poder abrir lo que es el caño. Realmente es muy interesante cómo trabaja. Podría hacer una cara, realmente. Realmente lo que la ingeniería o la arquitectura inca, realmente impresiona cada vez más. ¿Y cuál sería la explicación, querido Jamel? ¿Qué crees que puede estar pasando? Se pega el agua, ¿no? A la pared. Sí, realmente es como una medida exacta de la piedra, donde desborda. Puedes verlo. Hay un desborde, una pequeña grieta que se forma. Pues si nosotros ayudamos a apuntar el agua por la parte del muro, se pega. Va la grieta, ¿no? Va la grieta. Pero si nosotros dejamos una parte de aire aquí adentro, entonces se abre realmente con una pilota. Y realmente es muy interesante cómo la parte de la cultura... Sí, realmente, ¿ah? Sí, miren. Que tiene razón Jamel, aquí como que... Como que se pegara, ¿no? A ver, córrelo a ese lado. Tápalo a ese lado. Va, ¿no? O sea, la sigue. Sí, la sigue. Que increíble, ¿no? Nos podríamos quedar horas acá, ¿no? Aprendiendo de... Y esto se podría aplicar a niveles más grandes, ¿no? O sea, a los ríos, o sea... ¿Qué habrá habido en la antigüedad, no? Sí, realmente. Como puedes ver, es parte de la cultura inca. Porque todavía muchos tallados siguen siendo muchos aspectos. No son como los trabajos de la parte superior, pero está realmente muy rato. Pero como siempre, ha incluido parte de los bloques que se resalían de esta piel.